El gusano 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 Quitándole el máximo de serrín para que los pescadores no tengan que quitarlo mañana El gusano El gusano Es la variedad concreta de muesca ...que es y viene de Zamora Este es para el cebado de inicio y el es para el continuo No hay solo tierra, aquello solo tierra con un poco de maíz y alguna lombri picada, pero esto es un poco de engodo con tierra de fondo. Si hay un aspecto de este deporte en que los pescadores de ciprinitos son escrupulosos casi hasta la obsesión, es la preparación del engodo. No en vano, de su composición dependerá que acudan al cebo unas u otras de las especies que habitan el río. Si el albuno está poco activo, se puede usar lo que es engodo-engodo, la harina de engodo. Si el albuno está activo, se usa más tierra con la lombriz y maíz, que activa menos al pez pequeño porque suelta menos partículas. Entonces, no te puedo decir normalmente lo que se usa, sino tienes que esperar a ver las condiciones del escenario. En este caso yo pienso que será más tierra que engodo. Antes iba muy bien un poco de pasto de engodo, con tierra, gusano y maíz. Este año hablamos de un año que no es normal, es poca pesca, entonces es difícil saber qué es lo que va bien. Como siempre, en todos los deportes también influye un poco la suerte. La suerte de coger un puesto bueno, de que la zona no caiga con estos grandísimos pescadores que asisten. Y generalmente, pues eso, una buena estrategia y un buen sorteo es fundamental para ganarlo. Un poco de suerte para el sorteo, porque si está en el puerto bruto es difícil, especialmente con esta corriente no puedes encontrar una alternativa. No puedes pescar a la inglesa, a la bolognese, el agua va demasiado fuerte. Así que, espero al menos el primer día, que me toque un sitio bueno, pero no es difícil. No es bueno, pero no es bruto. El azar es un factor decisivo, casi definitivo, durante la primera jornada de pesca, cuando la zona todavía no ha sido suficientemente cebada. El primer día, la organización realiza un sorteo puro, pero en los siguientes, los pescadores irán rotando, de manera que ni repetirán sector ni coincidirán con los mismos pescadores. Así pues, el sorteo inicial marca en buena medida el destino de cada pescador en la competición. En los instantes previos al inicio de la prueba, la suerte y las sensaciones van por barrios. Bueno, no lo sé, tampoco van con mucho a la zona, pero bueno, a priori, los cuatro o cinco primeros sitios del tramo son bastante mejores, según dicen los de aquí. ¿Cómo se presenta el día? Muy mal. ¿Mal? ¿Por qué? Porque se va a chover. Sin embargo, todos tienen una misma obsesión. Reducir al máximo el factor suerte mediante una preparación meticulosa, casi perfeccionista, de los materiales y de los cebos. Durante los instantes previos a la competición, los pescadores preparan un suculento menú capaz de atraer a su mesa el mayor número de comensales del río. Primero preparamos el material y las líneas y una vez que tenemos ya todo bien preparado, sondeado bien y haber elegido el flotador correcto, pues ya nos dedicamos a los cebos, que es lo último. Es lo que lleva una preparación especial y hay que dejarlo para el final. Pues en este momento, soy el juez de la competición y voy a tocar la bocina a cinco minutos para hacer el precebado. Cuando pasen esos cinco minutos ya se empiezan a pescar y entonces ya no se pueden echar bolas como las naranjas, se tienen que echar bolas pequeñitas a partir de ahí. Durante los cinco minutos de precebado, los pescadores tienen tiempo de lanzar unas 14 o 15 bolas del tamaño de una naranja. Una vez iniciada la manga, sólo podrán lanzar el engodo que cabe en un puño. Ahora ya. Como vaticinaban algunos pescadores durante la sesión de entrenamientos, la mayoría de capturas son piezas de medio tamaño. Sin embargo, también hay quien tiene la suerte, o la pericia, de clavar fantásticos ejemplares de cargo. Entre ellos, vaya casualidad, el bicampeón del mundo, Jacopo Falsini, con algún que otro apuro para cobrar la fiesta. ¡Vamos! ¡Máquina! La pieza mayor del Iberian Master será una carpa de seis kilos. En el lado opuesto de la balanza, otros prefieren no arriesgar y se decantan exclusivamente por el alburno en una actividad frenética y agotadora. Y hay incluso quien, a pesar de la corriente, va consiguiendo sumar puntos pescando a la inglesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!